Jones de la ballena en el fondo de la mar Sintiéndose muy incómodo se puso a orar Y en voz de Jesús que oyó y mandó al pez a vomitar Y un salón con asusto para predicar Un asunto monálico para predicar Noé una arca construyó Noé una arca construyó Noé una arca construyó Porque Dios se lo mandó La gente del mundo se burló La gente del mundo se burló Noé no le importó De pronto el diluvio comenzó De pronto el diluvio comenzó Y la gente del mundo se murló Noé y su familia se salvó ¡Gloria a Dios! Noé y su familia se salvó ¡Gloria a Dios! Noé y su familia se salvó ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Una torturita, saca la cabeza, estira sus manitas, volentí a la pereza Este es un ejemplo para los niños, que de mala gana les sirven al Señor Es el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir Cuando Cristo venga a levantar su ingresa, al que se domina, aquí se va a quedar Cuando Cristo venga a levantar su ingresa, al que se domina, aquí se va a quedar Veo la vida, oro cada día, creo la vida, oro cada día, creceré, creceré, creceré No olvido de orar, no olvido de orar, no olvido de orar No olvido de orar, no olvido de orar, me secaré, me secaré, me secaré Un oso subió a la montaña, un oso subió a la montaña, un oso subió a la montaña Para ver lo que había detrás, para ver lo que había detrás Lo que no creé, lo que no creé, al otro lado del congelo Estaba el Señor Jesús, estaba el Señor Jesús Tan alto no pudo alcanzarlo, tan bajo no pudo ganarlo, tan bajo no pudo abrazarlo Así es el amor de Dios, así es el amor de Dios Felifica su casita, la pobre olivita, felifica su casita Con mucho amor, con mucho amor Sube con los baños, estaba con los baños La 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 la, la 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 Sin tu pedido niño, hoy Cristo estaba Sembrando las semillas, con mucho amor Con mucho amor Programas oraciones, hagan bendiciones La 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 la, la 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 ¡Gloria!